que iba a empezar el año y que iba a empezar una charla mencionando o citando al exsecretario de defensa de los Estados Unidos llamado Donald Rumsfeld. ¿Alguien lo ha visto? Sí, es este señor, ¿se acuerdan? Sobre todo durante el asunto de la guerra en Irak, la segunda, se hizo muy famoso. Pero esto es lo que dijo este señor Rumsfeld en una conferencia de prensa en el 2002, hace ya bastante tiempo. Lo que pasa es que a mí me encanta guardar cositas que la gente va diciendo, así que tengan mucho cuidado. Tengo archivitos por todas partes. No, mentira, mentira. Pero sí, he guardado cosas que me han interesado durante muchos años, donde él abordó la ausencia de pruebas, realmente la ausencia de pruebas que vincularan, realmente que existieran armas de destrucción masiva en Irak. Nunca aparecieron, ¿cierto? Nunca aparecieron. Entonces, él en conferencia de prensa dijo lo siguiente, dice, ponga mucha atención porque esto es casi como, ¿cómo se llamaba? Ramaseca Talamazová, más o menos. Entonces, dice, hay cosas que sabemos que sabemos, también sabemos, también sabemos que también hay incógnitas conocidas. Es decir, sabemos que hay algunas cosas que no sabemos, pero también hay incógnitas desconocidas. Hay cosas que no sabemos que no sabemos. Eso fue lo que declaró. Y dijo, amén, y se fue. Y yo digo, santo espíritu, danos revelación. Y yo, se la fumó bien verde en esa conferencia. Hay cosas que sabemos que sabemos. Yo lo copié, yo lo copié cuando lo leí y lo guardé porque dije, esto me lo, o me fumo lo mismo para entenderlo, o tengo que estudiarlo para ir desgranando esto. Y dice, hay cosas que sabemos que sabemos, por supuesto. O no. Hay cosas que usted sabe que usted sabe. Vamos bien, ok. Esa es muy fácil. Hay incógnitas conocidas. Es decir, son las cosas que sabemos que no sabemos. Yo sé que no sé un montón de cosas. Y luego dice, incógnitas desconocidas. Las cosas que no sabemos que no sabemos. Y ahí es donde metemos mal las patas. Usted no sabe que no sabe algo y va y lo hace y le sale mal. ¿Cierto? Las cosas que no sabemos que no sabemos. Ahora sí, vamos a ver. Él fue muy criticado por esta conferencia clara, lúcida de prensa. Tan directa, ¿verdad? Porque se le criticó por abusar. Es que si le oyéramos esto en inglés, incluso es un poco más enredoso. Porque él hizo un juego de palabras más complejo. Entonces, se le criticaba por abusar del idioma inglés. Pero en realidad dijo grandes verdades. Que nosotros no hayamos entendido es otra cosa. Pero él dijo grandes verdades. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, los seres humanos sabemos cosas. ¿Qué sabemos? Esos dos más dos son cuatro. Usted sabe cómo se llama, ¿cierto? Lo primero que le preguntan a usted cuando tiene un choque, se golpea la cabeza y le dicen, ¿cómo se llama? A ver si está más o menos bien. ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué hora es? ¿Dónde vive? Usted, si no sabe esas cosas, tiene problemas. Hay cosas que sabemos. ¿Qué sabemos? Usted entra en una habitación y cuando la gente se queda callado, cuando usted entra, ¿usted sabe que están hablando de usted, sí o no? Usted sabe esas cosas. Sabemos cosas y sabemos que las sabemos. Pero, vamos a ver. Él dijo que hay incógnitas conocidas. Incógnitas conocidas. Téngame paciencia porque ya casi esto va a tener mucho sentido para nosotros. Eso espero. Si no, va a quedar como una incógnita que no sabemos. Hay cosas que usted sabe que no sabe. Eso es una incógnita conocida. Es decir, yo sé que yo no... Hay un montón de cosas matemáticas que yo no sé. Y no me voy a poner a jugar de vivo a hablar de eso. Y incógnitas conocidas. Por ejemplo, hace muchos años escuché una charla de un pastor que dijo esta frase. Ojo, ojo la frase. Dice, no soy aseverante en esto. Lo dijo en español. Vamos a ver. No soy aseverante en esto. Yo ahí puedo aplicar esto incógnita conocida. Porque él cree que sabe qué significa esa palabra y la está utilizando. ¿Cierto o no? La siguiente idea, que es incógnita desconocida, es justamente lo que le pasó a él. Que él no sabe lo que significa esa palabra. Yo sé que estoy haciendo un enredo al principio. Pero, vamos a ver. Yo sé que yo, José Pablo Chacón, tengo un léxico más o menos amplio. Más o menos amplio. Pero siempre oro al Señor y le digo, Señor, no permitas que yo utilice una palabra que no sé lo que significa. Hay mucha gente que usa palabras que no saben lo que significa. ¿Cierto? Eso es lo que le pasó a ese pastor. Él no sabía que no sabía. Y aplica cosas que no sabe que no sabe. Y eso nos pasa muy a menudo. Hasta el momento, algunos de ustedes, por ejemplo, no saben lo que significan o cuáles son los números imaginarios. ¿Cuántos saben cuáles son los números imaginarios? Y claro, usted es profesor de mate, ¿verdad? Ya si usted no levanta la mano, entra en categoría de pastor anterior. Pero estoy casi seguro que la mayoría de ustedes, esta es la primera vez que escuchan que existen números imaginarios. Yo me imagino números, sobre todo cuando voy a entrar al banco y voy poniendo la clave. Y digo, Señor, para en el nombre de Jesús que me aparezcan ciertos números que no existen allí. Pero no, no se tratan de eso. Son otros números imaginarios. Esos son incógnitas desconocidas. Es decir, nosotros sabemos que no sabemos. Sabemos que desconocemos. Y ahí hay un componente de humildad que tenemos que tener para decir, no sé. No sé, soy ignorante en esto. Lo que no dijo este señor Rumsfeld es una cosa más que en filosofía, estos son categorías filosóficas. Pero él no dijo esto, esto no lo incluyó. Desconocido, conocido. Esta es la agrego yo. Y en esta es en la que me quiero basar esta mañana. Lo desconocido, conocido. Bueno, estas son cosas en la vida que usted y yo sí conocemos, pero nos hacemos los que no conocemos. Esto es, por ejemplo, cuando usted entra en una relación ilícita, una relación extramatrimonial, o una relación de infidelidad, y usted jura, y usted sabe, en el fondo usted sabe que va a salir mal eso. Usted sabe que eso nunca termina bien. Pero, ¿qué hace? Procura ignorar esa verdad. Creyendo y haciéndose creer que todo va a salir bien. Eso es más o menos también como cuando usted tiene un dolor de algo en el cuerpo. O bueno, voy a ponerlo un poco más complejo para algunos hombres acá. Cuando usted va cumpliendo 40 años, y usted sabe que tiene que irse a hacer cierto examencito. Usted sabe que necesita hacerse el examen de próstata. Pero usted dice, no, yo orino súper bien, yo me siento pura vida, yo mira, yo jamás, Dios es fiel conmigo, Dios abre caminos en el desierto. Eso es, que usted sabe algo y lo ignora a propósito. Y muchas cosas en nuestra vida las hacemos ignorándolas a propósito. Es decir, cerrando los ojos a verdades que sí son importantes en la vida. Y decidimos, adrede, ignorarlas, cerrar los ojos y no hacer algo. Ir al médico, pagar algo, lo que sea, lo que sea. Una vez estaba hablando con un señor que los hijos me llamaron para convencerlo de ir al médico. Y entonces yo fui y le dije, señor, es un señor adulto mayor, ya grande, mire, es que es importante, me dice, ¿sabe cuál fue la excusa? Que me dijo, mira, los médicos tienen muchas, están muy ocupados, ¿para qué le voy a quitar tiempo? ¿Para qué lo voy a molestar? Él sabía que tenía que ir al médico. Pero cierra los ojos. Así que todos, incluso muchos de ustedes, abusamos también de medicamentos, sobre todo los que son de prescripción. Los de las hojitas amarillas, eh, verdes. Y todo el mundo dice, ya no ocupas esa vara, ya. Y no, pero andamos buscando quién nos hace las recetas para poder seguir consumiendo eso. Sabemos que hay cosas que nos hacen daño y las seguimos haciendo. Hoy comienzo, entonces, una serie que se llama Hagámoslo Juntos, que es esta. Y tomé prestado el título de un libro que me fascina, de un teólogo alemán que se llama Dietrich Bonhoeffer, que tiene un libro que se llama Vida en Comunidad, Vida en Comunidad. Y me encanta porque este teólogo luchó contra el régimen nazi, contra Hitler, y de hecho se dice que conspiró para asesinar a Hitler, y fue perseguido y de hecho fue ahorcado en un campo de concentración nazi por oponerse a las ideas de Hitler. Y él escribió este libro que se llama Vida en Comunidad. Este es Bonhoeffer y vamos a basarnos en su pensamiento a lo largo de esta serie de charlas. Nosotros elegimos, entonces, desconocer cosas importantes, Adrede. Y hoy yo quiero leer un texto que nos va a ilustrar esto. Vean, nosotros a veces, y he escuchado tantas personas que deciden ignorar, que necesitan comunidad para vivir. No, yo puedo ser un cristiano en solitario. Yo puedo echarme las charlas en diferido, por internet, en la playa, en el carro, mientras voy en la presa, en el trabajo, en donde sea. Yo puedo tener una vida cristiana en solitario, pero en el fondo sabemos que necesitamos la comunidad, porque no podemos vivir sin relaciones. Porque no podemos vivir sin relaciones. Entonces, esa es una de las categorías, la última que dije, ¿verdad? Nosotros sabemos que necesitamos eso, pero lo ignoramos. Y lo ignoramos por muchas razones, y vamos a estar trabajando en eso. Vamos a orar en este momento para leer la Biblia. Señor, háblanos esta mañana, por favor. Y por favor, también te pido que traigas esperanza y fuerza a nuestra vida. Te pido que esta palabra, Señor, entre a nuestros huesos, a nuestro espíritu, a nuestra mente, y sacie nuestra sed. Señor, yo esta mañana, mientras adorábamos, me di cuenta que estaba sediento de ti, Padre. Y no sabía. Estaba muy sediento de tu presencia, Señor. Y gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame leer un largo pasaje, que se encuentra en Deuteronomio 8, 1 al 11. No va a aparecer en pantalla todavía. Después vamos a irlo desgranando, por así decirlo, versículo tras versículo. Pero son solo 11 versículos que quiero que usted me escuche atentamente. Deuteronomio 8, 1 al 11. Si usted tiene la Biblia por ahí, en el teléfono, en el iPad, en la mente, o si la trajo impresa, léalo conmigo allí. Dice, un llamado a recordar, un llamado a recordar. Así se llama este pasaje. Un llamado a recordar. Por eso puse ahí, recuerda. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás a la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor, recuerda, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecería a sus mandatos. Versículo 3. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Versículo 4. En todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Versículo 5. Ten por cierto, recuerda que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Por lo tanto, obedece los mandatos del Señor tu Dios andando en los caminos y temiéndolo. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, de higueras y de granadas, de aceite de oliva y de miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan común como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Versículo 10. Entonces, cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de recordar, asegúrate de recordar y alabar al Señor tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Y versículo 11 y último. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado, dice, y quiero hacer énfasis acá. Ahora, justo cuando te va bien, justo cuando ahora estás saciado, justo cuando estás viendo la tierra florecer, ten mucho cuidado, dice el versículo 11, en tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar, recuerda, de no desobedecer a tu Señor. Todo el libro de Deuteronomio está cargado 16 veces en todo el libro de Deuteronomio se menciona la palabra recuerda. Y solo en el capítulo 8 que acabamos de leer se menciona dos veces. Recuerda, recuerda. ¿Qué es lo que quiere Dios que recordemos este inicio de año? ¿Qué es lo que quiere que recordemos este inicio de año? Veamos el, ahora sí, irlo desmenuzando en el versículo 2 del capítulo 8. Dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Recuerda cuando la vida es difícil. ¿Qué es lo que tiene que recordar cuando la vida se pone difícil? Recuerde el Señor. Recuerda las cosas difíciles que has pasado en el pasado y cómo has sobrevivido a ellas. No elija desconocer lo que ya usted superó. No elija desconocer el dolor del pasado. Hay gente que dice, yo solo quiero olvidar. Yo no quiero acordarme nunca más de lo que me pasó. La palabra de Dios está diciendo, acuérdese cuando usted estaba en el desierto. Eso es lo que estaba diciendo. Recuerde cuando estaba en el desierto durante 40 años. Recuerda, pero recuérdelo de cierta manera diferente, dice. Vean, este año 2018, el año pasado, que recién termina, yo sé, y porque los he escuchado y porque los conozco a muchos de ustedes, que hay cosas que ustedes hoy, ya en 2019, recuerdan como el desierto del 2018. Yo sé que muchos de ustedes el año pasado pasaron por momentos de mucho desierto, de dolor, de enfermedad, de divorcio, de juicios, de deudas, de tener que dejar una casa y buscar dónde irse, de dolor. Pero el Señor lo que está diciendo es, recuerde, yo no estuve con usted todo ese tiempo. Recuerde cómo yo sí estuve allí. Y ahora vamos a ir viendo un poco más detenidamente eso. Recuerda a Dios cuando la vida se pone dura, cuando la vida se pone complicada. Este hombre se llama George Matheson y en una Biblia que me regalaron esta Navidad, que es una Biblia de 1856, una Biblia maravillosa, en la parte de atrás tiene himnario, tiene un himnario. Empecé a leer los himnos porque la Biblia ya me la sé. No, mentira. Empecé a leer los himnos y me encontré en un himno de este señor. Este himno se llama El amor que no me dejará ir. Es muy famoso. Entonces empecé a investigar, empecé a investigar sobre este hombre que yo desconocía. Y resulta que a los 20 años este hombre se quedó absolutamente ciego. A los 20 años se quedó ciego. Entonces escribió una oración que me llegó al corazón. Y es esta, dice Dios mío, nunca te he agradecido por mis espinas. Te he agradecido mil veces por mis rosas. Pero ni una vez por mis espinas, enséñame la gloria de mi cruz. Enséñame el valor de mis espinas. Muéstrame que he escalado a ti por el camino del dolor. Muéstrame. Y vean qué linda esta frase. Muéstrame que mis lágrimas han hecho mi arco iris. Moisés, en Deuteronomio, o el escritor de Deuteronomio, dice, Recuerda tus años en el desierto. Tus años de vagar, solo o sola en el dolor. Tus lágrimas, tus años de lágrimas. Y este hombre, Madison, lo que dice es, Mis lágrimas crearon mi arco iris. Y yo me puse a pensar en esta frase. Me llegó mucho al corazón. Miren, hay cosas que me han hecho llorar en la vida muchísimo. He llorado por muchas cosas. Soy bien llorón. Y ustedes que me conocen, muchos de ustedes saben que lloro mucho. Y de hecho lloro aquí, en frente de ustedes. Y luego, Dios mío, que ni salga esto en el video porque me conmuevo. Pero sé que hay algo que me ha hecho llorar en mi vida. Sé que hay algo que realmente me ha hecho llorar y que me ha empapado la camisa. Ha sido el dolor de mi hijo. Eso me hace llorar. Cuando lo he visto gritar por dolor en el hospital, eso me hace llorar. Y me hace llorar abundantemente. Y esta frase me llegó al corazón porque me acuerdo del dolor, me acuerdo del desierto. Y le digo a Dios, Dios, gracias. Porque yo sé que aunque empapé mi camisa con lágrimas, hoy yo veo un arco iris. Porque sí has sido fiel. Porque sí has estado allí. ¿Cómo se forman los arco iris? El arco iris para formarse requiere millones de partículas de agua en el aire, en la atmósfera. ¿Cierto o no? Por donde la luz pasa, se descompone en esos colores que ustedes y yo vemos como el arco iris de ayer. ¿Cuántos lo vieron? Solo yo. Mi oración es, Señor, que mis lágrimas sean traspasadas por tu luz. Para que esa luz tuya transforme mi dolor en un arco iris maravilloso. Pero acuérdate que Dios lo que está haciendo es darte madurez, darte fortaleza en medio de las dificultades. Dije que las cosas que más llorar me han hecho han sido ver a mis hijos, sobre todo a mi hijo, llorar y verlo sufrir. Pero realmente son las cosas que también me han hecho más feliz. Entrar al hospital causa dolor, salir del hospital causa un gozo increíble, ¿sí o no? Ver a un hijo llorar esta mañana, Paula, mi hija menor, estaba corriendo allá en el parqueo y se cayó y se, vamos a decirlo bien, tico, y se cholló todas las rodillas. Pero se las, si dejo ahí, ahorita voy a recoger los pedacitos que dejó para volvérselos a pegar. ¿Cómo duele? Pero qué bueno saber que Dios la cuidó, que está ahí. Recuerda a Dios porque Él está trabajando. Aún en medio del desierto Él estaba trabajando, Él estaba trabajando. Vean lo que dice el mismo versículo. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió, te guió, no te soltó, no te dejó a la deriva. Estabas en el desierto, sí, pero Él estaba guiándote, Él estaba allí, Él estaba dando maná, Él estaba dando todo lo necesario para que usted pasara 40 años en ese desierto y llegara a la tierra prometida. Él está trabajando. A veces pensamos que no hay manera, que Dios nos abandonó, que Dios por más que oramos ya nos soltó. Que Él no escucha las oraciones. Yo no sé cuánto les ha pasado que oran y sienten que las oraciones no pasan del cielo raso, de la choza. A mí me pasa. Señor, o sea, ¿y qué tengo que hacer? Vean, no les voy a decir cuál es la cosa, pero hay dos cosas en nuestra vida matrimonial. ¿Qué se hizo Laura? Ah, está viendo allá afuera porque está con lo de los bebés. Pero hay dos cosas en la vida matrimonial que nos ha tomado años orar para ver un resultado. La primera fue la decisión de plantar esta iglesia, empezar esta iglesia. Duramos dos años más o menos orando y peleando. Porque cuando uno quería, la otra no quería y cuando la otra quería, la otra no quería y así orando hasta que Dios no respondiera. Y a veces yo sentía que el Señor no escuchaba absolutamente nada. Y en estos días cumplimos tres años de estar orando por otra cosa, Laura y yo. Hoy cumplimos tres años de estar orando. Y a veces parece que Dios no escucha y que Dios no responde, pero Él está trabajando, Él está haciendo algo. Él nos ha hecho madurar para llegar a que el momento en que esa oración sea resuelta, sea respondida, yo pueda tener la madurez y el carácter para afrontar las consecuencias de esa respuesta de Dios. A veces creemos que eso quiere decir que estamos en pecado, que Dios no nos responde porque estamos en pecado. Y a mucha gente le encanta meternos esa idea. Que cuando estamos pasando por el desierto es porque nos portamos mal. Que es el castigo de Dios para un pueblo, para una persona, para una familia que ha pecado. Y me encanta algo que este hombre, bueno, esto no es un hombre, esto es un libro, ¿verdad? John Bunyan, él es un teólogo y él dijo una frase que me fascina muchísimo. Él es un puritano, o era un puritano, dijo esta frase. Los rebeldes huyen de Dios, pero Dios nos persigue con el perdón en su mano. ¿Por qué esta frase me llama la atención en este momento de la charla? Porque hay tanta gente que cuando estás en el valle del dolor, en el valle de las lágrimas, lo que te hace sentir es que estás siendo receptor de la ira divina, porque usted es un pecador, porque usted se equivocó, porque usted tiene un pecado oculto, por lo que sea. Y aunque fuera cierto, es más, les voy a decir algo. Este mismo año pasado, en el 2018, hubo incluso pastores, que yo creía bien amigos a mí, que se sentaron a desayunar conmigo para decirme que yo era un pecador. Que yo era un pecador porque tenía una iglesia que aceptaba a todas las personas. Y empecé a sentir una persecución de gente. Y vean, qué interesante, que aquellos cristianos que andan buscando tanta santidad, te persiguen con un garrote en la mano. Pero el Señor te persigue con el perdón en su mano. Mi respuesta a este hombre fue, solo conozco una persona que me puede perseguir para decirme que yo soy un pecador. Y ese se llama Jesús. Y sabe qué, me persigue, no con un garrote en la mano para decirme que estoy sufriendo por mi pecado. Me persigue con un, blandiendo el perdón, blandiendo el perdón. Y me persigue para decirme, lo que quiero es perdonarte. Lo que quiero es decirte que te amo. No sé si me estoy explicando. Eso es lo que Dios está intentando decirnos. Que aunque seamos culpables de una situación específica por la cual hayamos estado viviendo estos últimos años, este año pasado, incluso este, Él no te está culpando. Él te está diciendo, yo estoy trabajando, te estoy guiando. Y te está persiguiendo, blandiendo el perdón. Blandiendo el perdón. ¿Cuántas veces yo me sentí garroteado literalmente por aquellos que creía que eran los que me iban a ayudar? ¿Usted le ha pasado? A mí me ha pasado. Sobre todo la iglesia. ¿Ven qué interesante esto? Y yo sé que yo soy pastor y que esto es una iglesia, pero hay que ser autocríticos. ¿Cuántas veces la iglesia es la que persigue con garrote en mano a todo el mundo? ¿Cierto o no? Arrepiéntete, arrepiéntanse con un garrote en la mano. Aunque sea un garrote que diga Santa Biblia, lo que sea. Pero te persiguen para decirte que estás mal. Hasta donde yo tengo entendido, el Señor Jesús te persigue con el perdón en la mano para decirte que su gracia está disponible para vos. Y que nada ha cambiado eso. Y que nada hará cambiar eso. Una vez más, acuérdate entonces que el Señor está trabajando. Que el Señor ha estado trabajando. Y que aunque usted fuera el culpable o la culpable de su situación actual, Él está actuando en su vida. ¿Me estoy explicando? ¿De qué sirve entonces el desierto? Moisés dice que el desierto es la manera en que Dios nos enseña humildad. Humildad, recuerde, como Dios nos ha enseñado humildad en el pasado. Como el Señor nos ha enseñado humildad en el pasado. Bueno, en este versículo que ya pasamos al 8.3, y dice, te humilló. Y vean, cada vez que la Biblia mencione, o en la Biblia ustedes encuentren esta palabra, humillar, no se imaginen lo que usted y yo entendemos por humillación. No se imaginen que el Señor nos está ridiculizando, nos está haciendo un daño. Tiene que ver con, nos hizo bajos, nos hizo llanos. De hecho, la palabra en hebreo tiene que ver con allanar. Te allanó, te bajó de tu orgullo y te hizo humilde. Te hizo humilde. Acuérdate, dice, te hizo humilde y te hizo pasar por hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no sólo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Cuando, entonces, cuando leemos eso, creemos que Dios nos está castigando, cuando realmente nos está formando, nos está formando. Cada ser humano necesita que se le enseñe su propia pequeñez. Porque, ¿cómo cuesta aprender cuando tenemos orgullo? ¿Cierto o no? ¿Cómo nos cuesta aprender y hacer un cambio en la vida cuando creemos que todo lo que hemos hecho es culpa de los demás? De todo lo que nos está pasando en la vida es culpa de los demás. Que todo lo que nos, todas las lágrimas y todo el sufrimiento que nosotros tenemos es culpa de todos los demás menos mía, porque yo todo lo he hecho bien. Porque más bien todo el mundo se ha vuelto en contra mía. Ese es el típico caso de, cuando llegan los chiquitos de la escuela a decirle que las notas están mal al papá y el papá lo que piensa es que el profesor agarró entre ojos a su hijo. En vez de pensar que su hijo está haciendo algo mal. Humildad, humildad. Un famoso relato del presidente, expresidente Roosevelt, me llama la atención. Dice que un famoso naturalista estaba visitándolo a él en su casa y por la noche salieron a pasear al jardín y empezaron a ver las estrellas. Y esto es lo que, lo que se dice que se dijo. Roosevelt dijo, ese pedacito de luz es la galaxia espiral Andrómeda. Esa galaxia es tan grande como nuestra Vía Láctea. Se compone de 100 mil millones de soles. Es una de las 100 mil millones de galaxias. Se quedan en un silencio, los dos viendo el puntito en el cielo y de repente él dice, y en este momento me siento demasiado pequeño, mejor vámonos a dormir. Y se despidió de él. Entender lo pequeños que somos. Eso es lo que quiere Dios también. Porque si no entendemos lo pequeños que somos, nuestro orgullo nos va a llevar por malos caminos, por pésimos caminos. Moisés quería que la gente recordara su pequeñez, por eso los llevó al desierto Dios. Para recordar lo pequeños que son en medio de una necesidad tan grande y cuán dependientes tenían que ser de Dios. El desierto nos enseña nuestra pequeñez y también nos enseña humildad. Recuerda a Dios cuando tu vida va bien. Cuando la vida está perfecta. Yo recuerdo un disco, un álbum de Bernardo Quezada. ¿Cuántos han escuchado Bernardo Quezada? Bueno, ese carajo. Y un disco, un álbum, se llama Cuando todo está bien. Muy viejo. No quiere decir que yo sea viejo, pero recuerdo eso. Y yo dije, cuando todo está bien. ¿Cuándo todo está bien? Mejor lo ponemos en pregunta. ¿Cuándo todo va bien? Pero vean lo interesante de lo que dice este texto bíblico. Dice, porque el Señor tu Dios te conduce a una tierra buena. Hay momentos en los que sí llega el momento bueno. Hay momentos en los que sí estamos viviendo la buena parte de la vida. Tierra de arroyos y de fuentes de agua, con manantiales que fluyen en los valles, y en las colinas tierra de trigo y de cebada, de viñas, higueras y granadas, de miel y de olivares. Tierra donde no escaseará el pan y donde nada, nada, nada te faltará. Pero acto seguido, el escritor de este texto le dice, pero este es el momento más peligroso de su vida. Cuando todo está bien, es el momento en el que usted y yo olvidamos todas las lecciones anteriores. Olvidamos lo pequeños que somos. Nos volvemos orgullosos. Vean, no hay nada mejor que el desierto para poder estar buscando la gracia, el amor, la presencia de Dios. ¿Sí o no? Yo me voy dando cuenta de eso. Vean, hay gente que llega a la iglesia y normalmente muchas de las personas que llegan a la iglesia llegan en un momento de necesidad, llegan en un momento en el que hay una ruptura, llega un momento en que hay una necesidad, algo específico. Y una vez que eso está saciado, hay personas que llegan a la iglesia porque se sienten muy solos, vamos a decirlo así. No que andan buscando, sino que se sienten solos. ¿Ok? Y una vez que ya no se sienten solos, es decir, que agarraron cliente, y se van de la iglesia. Porque ya se les sació su necesidad. El momento en que todo está bien es el más peligroso de todos porque dejamos de depender. Y se nos olvida quién fue el que nos dio el maná en el desierto, quién fue el que nos sostuvo, quién siguió trabajando durante esos 40 años de desierto. Cuando estamos en el desierto es muy fácil tener miedo, ¿cierto? Entonces buscamos que Dios nos proteja. Cuando estamos en el desierto es muy fácil sentirnos solos. Entonces buscamos compañía, una congregación, una comunidad, un grupo de estudio. Pero cuando todo está bien, cuando todo está bien, le decimos a Dios, bueno, Señor, hasta nuevo aviso. No me llame, yo lo llamo. No, de momento no quiero darte trabajo. Y volvemos a aquella cosa con la que empecé. Sabemos que necesitamos a Dios, ¿sí o no? Pero cerramos los ojos y decimos, no, mañana, el próximo domingo, después, hasta que otra vez la vida nos vuelva a tocar la puerta con una mala noticia y volvemos entonces a recordar lo que Él nos pidió que recordara. Recuerda cuando la vida es dura. Recuerda a Dios cuando la vida es buena. Este año nuevo, recuerda a Dios también. Recuerda a Dios recordando tu necesidad de estar en comunidad. Y esa es la última parte de la charla. Recuerde su necesidad de estar en comunidad. No olvide esto. Recuerde que usted necesita estar en comunidad. Como dije en la apertura, hay una mentira en el cristianismo de hoy que hace pensar que usted puede ser cristiano fuera de la iglesia. Y sí se puede ser cristiano. Y yo no creo que usted se vaya al infierno por no ir a la iglesia. Quiero dejar eso muy claro. Yo no creo que Dios, usted llegue al cielo y no sé quién lo reciba ahí, San Pedro o San Pablo o si usted pasa recto, no sé, y le diga, no, no, no entra porque no iba los domingos a la iglesia. Yo no creo eso. Lo que yo sí creo es que la vida es mucho más fácil en comunidad y que sí nos necesitamos unos a otros y que sí es importante estar unidos unos a otros. Parte de nuestro individualismo, nuestra autosuficiencia es que deberíamos poder hacer la vida cristiana por nosotros mismos. Eso es lo que creemos. Yo puedo crecer solo. Yo puedo solucionar mi vida solo. Yo puedo lidiar con mis problemas solo. Yo puedo orar y recibir la respuesta de Dios yo solo, yo solo, yo solo y ahí teníamos el montón de matrimonios y ahí teníamos el montón de problemas porque creímos que la comunidad era irrelevante, irrelevante. Sabemos que estando solos cometemos más errores. Sabemos que en este mundo árido, difícil y violento no podemos solucionar y protegernos solos. Sabemos que estamos cansados y necesitamos ayuda pero no buscamos quien nos levante. Y sabemos que no podemos solos y aún sabiendo todo esto cerramos los ojos y decimos no, la iglesia es innecesaria. La comunidad es innecesaria. Ahora, podría señalar las diferentes palabras que usa el Nuevo Testamento para hablar de comunidad. Y de hecho voy a hablar de dos básicamente. La primera es la más conocida de todas y es coinonía que significa compartir la vida juntos. Pero como es la clásica y ustedes saben que yo soy medio rebelde no quiero hablar de esta. Quiero hablar con una que casi nadie habla. Es esta. Alelón. Que significa el uno al otro. El uno al otro. Y es la que más se repite de hecho. De la que más se habla pero la que de la que más se habla en el Nuevo Testamento pero de la que menos se predica en las iglesias. Y voy a a enumerar ahí en pantalla creo que son dieciséis momentos del Nuevo Testamento en el que se menciona esta palabra. En el que aparece esta palabra. Vean ustedes. Dice superarse unos a otros en mostrar honor. Romanos 12.10 Vivir en armonía unos con otros. Darse la bienvenida unos a otros. Amonestarse los unos a los otros. Saludarse con un beso santo unos a otros. Esperar el uno al otro. Tener el mismo cuidado mutuo. Ser sirviente de los unos de los otros. Llevar las cargas de uno al otro. Confortarse unos a otros. Construirse unos a otros. Estar en paz unos con otros. Hacer el bien los unos a los otros. sean amables y compasivos los unos con los otros. Estar sujetos el uno al otro. Perdonarse los unos a los otros. Aparece un cintín de veces la frase unos con los otros. Los unos a otros. Porque no podemos vivir en soledad. La comunidad es demasiado importante y ya voy a terminar. Quiero nada más hacer énfasis en una de estas. Que es carguen las cargas de cada uno y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Dice carguen las cargas los unos de los otros. Yo no puedo cargar la carga de otra persona con la que no me relaciono. Y nadie puede cargar mi carga si no se relaciona conmigo. ¿Cierto o no? Es imposible. Y no se pueden cargar las cargas por un chat de Facebook. ¿Puedo orar por mi pastor? Sí, yo puedo orar por usted por supuesto. Pero necesitamos necesitamos hacer comunidad y de hecho usted no se imagina por qué es tan importante esto. Porque el pastor no puede llevar las cargas de todos ustedes. Porque usted cree que cada vez que usted tiene una necesidad acude al pastor pero el pastor tiene veintisiete, treinta o sesenta personas haciendo lo mismo al mismo tiempo. Y por eso es importante la comunidad para llevar las cargas los unos de los otros y no matar a nadie en el camino. Es importante. Hay un libro que quiero recomendarles muchísimo que se llama ¿Cómo crecen los cristianos? como crecen los cristianos y los autores son Henry Cloud y el doctor John Townsend. Y esto es lo que dicen ellos dos. Es un poco largo pero dice lo siguiente la necesidad más básica de la gente en la vida es la relación. Las personas conectadas con otras personas prosperan y crecen y las que no están conectadas se marchitan y mueren. Se marchitan y mueren. En otras palabras si usted está luchando con una adicción solo no va a poder dejarlo. Se lo dice un adicto en recuperación. Si usted está luchando con algo en su vida usted no puede buscar consejo en usted mismo y mucho menos buscarlo en Google. Ayer tuve una pequeña discusión con mi hijo con Santiago porque estaba viendo un asunto un video rarísimo de Corea del Norte y el hombre tenía los ojos cuadrados ¿verdad? Pero era de esos videos que utilizan como la voz del robot que es como anónimos no sé qué es la cosa ¿verdad? Y yo digo esta vara está misteriosa ¿verdad? Entonces yo yo le digo Santi ¿qué estás viendo? Y se enoja ¿verdad? Y esconde el iPad y no sé qué. Bueno uno no no encuentra en Internet las cosas siempre correctas. Usted necesita otras personas alrededor gente viva gente de verdad que le ayude a superar sus situaciones sus necesidades. Es tan profunda la necesidad de relación que tenemos que vean lo que sucedió ¿ustedes se acuerdan de terrible la situación de Chimuelo? Pobre Chimuelo Más que un hermano era Chimuelo Bueno ¿por qué yo saco esto de Chimuelo a acotación? Uno porque yo sé que todo el mundo vio el video entonces podía conectar inmediatamente Los seres humanos a veces necesitamos tanto 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 una relación que los animales se vuelven nuestras relaciones porque carecemos buscamos siempre relacionarnos profundamente profundamente Ahora hay una diferencia enorme entre relacionarnos con y perdóneme los que aman los animales y los perros y los gatos y los chimuelos etcétera 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 pero es muy diferente relacionarse con un ser que está subordinado a mis órdenes siempre y decir ahí es que es tan fácil con los perros claro si usted es el amo de él usted le dice lo que tiene que hacer dónde hacer sus necesidades etcétera pero lo que necesitamos realmente es relacionarnos los unos con nosotros personas con personas y esa es una necesidad muy profunda permítame terminar esta charla contando y dudé mucho si contaba esto o no porque me parece un poco muy yo verdad cosas que no sé si a todo el mundo le interesan pero a mí me alecciona muchísimo son historias de ballenas que estuve viendo en estas vacaciones las ballenas jorobadas de Australia hay dos como dos manadas específicas en Australia no sé si saben de ballenas jorobadas cuántos son expertos aquí qué dicha hay dos manadas de ballenas jorobadas en Australia y las han estudiado exhaustivamente resulta que esas dos manadas tienen un idioma distinto cada una cierto son jorobadas son la misma raza verdad por decirlo así minimizando todo el asunto son las mismas ballenas pero hablan idiomas distintos pero no solo eso sino que los científicos se dieron cuenta que cada año cada año cambian de idioma y se inventan un idioma nuevo en cada comunidad imagínese usted lo que es que cada diciembre en Costa Rica decimos bueno señores este es el nuevo idioma que nos inventamos hay que aprendérselo todos tenemos que aprenderlo y vaya usted y aprenda idioma nuevo cada año estudiando idioma porque el otro lo gastamos ok qué ventajas han descubierto los científicos que trae cambiar de idioma cada año uno la comunidad nosotros si hablamos el mismo idioma entonces nos sentimos en comunidad dos protección porque en este año mucha gente fuera de nuestra manada de ballenas aprendió palabras y somos vulnerables entonces ahora nos inventamos un idioma nuevo porque nadie por medio del cual nadie nos puede este vulnerar pero hay otra cosa interesante de esto y es que los machos son los que inventan el idioma nuevo así son las ballenas yo lo siento mucho yo no estoy diciendo eso yo no soy machista pero son los y entonces el macho que inventa el idioma más chuso cada diciembre no, ya no saben cuándo inventarlo es cada año pero ese es el que se convierte en el líder de la manada y el que se aparea más tienen razones de sobra para inventar un buen idioma ¿verdad? pues resulta que hay una ballena solitaria no sé si han visto esas noticias hay una ballena que tiene como 20 años de andar sola y el idioma que ella habla nadie lo entiende se llama de hecho así la ballena solitaria parece ser que la frecuencia de su voz es muy baja y nadie la escucha por más que grite y está sola y no han logrado solucionar ese problema pero resulta que volviendo a las ballenas de Australia se dieron cuenta que en un momento dado en que estaban muy cerca las dos manadas una de las ballenas de este lado no sé si era de este lado o de este lado eso no dijeron ¿verdad? pero digamos que era de este lado se separó de esta manada y se pasó a esta se cambió de manada porque en esta por más que intentó componer un idioma nuevo nadie le dio pelota y se iba a morir ahí no se sentía bien ahí entonces se pasó a esta otra manada y ahora el reto de los científicos era preguntarse cómo la manada nueva le enseña el idioma a la nueva miembro de la manada pues resulta que no sucedió ella les enseñó un idioma nuevo a toda la manada y todos empezaron a hablar el idioma que ella les trajo que ella se había inventado y ahora era la reina de esa manada ahora ligaba muchísimo ahí por supuesto ¿verdad? y estaba vinculado se sentía realizado estaba viviendo en plenitud buscar dónde ser aceptado porque necesitamos ¿qué? comunidad comunidad usted llegó a esta comunidad puede que hoy sea el primer día que lleve puede ser que tiene dos meses puede ser que tiene tres años nosotros queremos escuchar cuál es ese canto ese idioma suyo qué es lo que tiene en su corazón qué es lo que necesita cómo podemos aprender de usted qué es lo que trae a esta comunidad por favor queremos escuchar su voz y hacer comunidad y si usted necesita cosas en su vida este es el lugar nosotros decimos que esta es una iglesia refugio una iglesia refugio y seguiremos siendo una iglesia refugio por más que otros pastores me digan a mí que soy un pecador por aceptar a todos tales y como son lo que sea es la iglesia